Están todos sentados en la comisaría, se aburren de noche y se aburren de día Las horas pasan lento y en monotonía, no todo es siempre acción en la policía Cuando llegue el mayor y les comunica, caerán a la captura de malas chicas Vendrá el señor fiscal y los periodistas, estará la tele y algún congresista Lo vamos a llamar operativo calzón, sacaremos las ratas de ese callejón Mientras tanto las cosas en el burbel, son parte de rutina y todo va bien Unos quinceañeros compran condones y preguntan a los grandes cómo se ponen Los vamos a agarrar No falta el abonado que va todos los días, sabe quiénes son buenas, sabe quiénes son frías Los taxistas buscan gente en el pasillo, las tías venden huevo con ají amarillo Los guardas viajan todos en las camionetas y les quitan las balas a las escupetas El pendiente estornuda, perro ladra hasta que llegan al lugar y rodean la cuadra Al grito de alto, comienzan a batir a las chicas, corren en estampida Un cojo con muletas corre más que todos y se agarra el cajoncillo con ambos cobos No dejan trabajar No dejan trabajar Los guardias las capturan a la carrera Con ropa o sin ropa va cayendo cualquiera En medio de todo una reportera va buscando rostros para su escena Las chicas se tapan con lo que pueden Están acostumbradas a que se la lleven Todo se arregla con 20 soles O mañana en el cuarto devolviendo favores Terminó así el operativo calzón Con palabras del mayor por televisión Las chicas vuelven a su centro nocturno Y la calma retorna con el cambio de turno Las vamos a atrapar Las vamos a atrapar No dejan trabajar No dejan formigas No dejan trabajar Las vamos a atrapar No dejan trabajar No dejan trabajar No dejan trabajar